Lleva dos ideas desde mi punto de vista buenas, el nuevo gobierno que entrará el primero de diciembre y creo que las dos vienen de la mano de Olga Sánchez Cordero, la ex empleada de Carlos Hank, Carlos Hank Ronk, ex empleada de él, muy amiga de él, pero bueno, ahora ya es buena y ahora ya trabaja con López Obrador. La primera, ¿se acordarán ustedes que ella mencionó que se iba a buscar que los delincuentes que estaban en las cárceles pudieran acceder a una disminución de su pena si es que daban santo y seña de los lugares donde se encontraban las personas desaparecidas? Esa me pareció una excelente idea porque va directamente a atacar uno de los más, el más grave de todos los problemas de México, que es la violencia. Me pareció excelente. Esta también es buena. A todas las personas que hayan tenido que pasar por la terrible pérdida de uno de sus familiares, pero que hayan visto cómo la salud de éste se deterioraba mientras lo seguían manteniendo conectado a aparatos, con medicamentos y en realidad malviviendo, ya no viviendo de manera digna, sino malviviendo con dolores y todo esto, pues creo que estarán de acuerdo que es una cuestión incluso hasta de sentimiento por la persona que esté enferma, de ya no querer que esté sufriendo. Incluso uno mismo puede aspirar a que en el momento en el que ya le toque irse de este planeta, pues pueda tener un documento que ampare, que no lo tengan conectado a aparatos, malviviendo y haciendo sufrir y gastar más a los familiares que se quedan. Todo esto, pues bueno, la ley de voluntad anticipada que ya existe en algunos estados del país, Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Colima, la Ciudad de México, que fue una de las pioneras, la primera, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nayarit y San Luis Potosí, ahora pudiera aplicarse en todo el país. Y esto me parece muy buena idea, muy muy buena idea. Dijo Olga Sánchez Cordero en una entrevista que le dio al baboso S de Ciro Gómez Leiva, que se va a promover en todo el territorio, en todas las entidades federativas que aún no cuenten con ella, y que para esto van a llevar a cabo una campaña de información masiva, porque no es que vayas a matar a tu familiar, no, o sea, esto es algo que muchos de los opositores a esta ley, no solamente en México, acá también, en muchos países, se oponen diciendo que ¿Quién tiene derecho de quitarle la vida a otra persona? No es que le quites la vida a otra persona, es que le estás ayudando a bien morir, en lugar de estar sufriendo. Entonces van a hacer una campaña de información por todo el país, para que la gente entienda que esto es benéfico para todos, para los enfermos, para los familiares, para las personas, amigas, conocidos que están viendo cómo sufre una persona que se quiere y que está allí, incluso hasta para uno mismo, ¿no? Como mencionaba, que puedas dejar por escrito tu voluntad de bien morir, tu voluntad anticipada a morir de manera digna, y que ésta sea respetada. Me parece una muy, muy buena, muy, muy buena idea, y ojalá se lleve a cabo en todo el país. Vamos, ya lleva dos, y son las únicas que le he contado, de todas las hartas de cosas que han dicho todos los funcionarios del PEG. ¡Gracias!